Cinemagazine Insuperable Nuestro primer estreno cinematográfico nos trae Arnold Schwarzenegger como líder de un grupo élite de la DEA que se encarga de combatir a agentes corruptos que se apoderaron de una cuantiosa suma de dinero tras una redada a un cartel del narcotráfico. Veamos el trailer de Sabotaje. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el de la Cierre? Es un soldado de un soldado. ¡Facete! 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 ¡Pues el pute de la tazeta! ¡Facete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡No te doy el balón! 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 ¡Aaah! 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 ¡Go, go, go! ¡Cover your sights! ¡Door! ¡Target down! ¡Yes, Matt! ¡Dannn! ¡Clean up aisle three! ¡In what we do, there is only trust! ¡You're the heart and soul of this team! ¡The Preacher! ¡The arrest today of a major cartel leader has led to a seizure of millions of dollars in cartel money. ¡Aah! ¡Mignilli! ¡Summing off! ¡Oh, my God! I gotta ask you a few questions. Ten million dollars is missing from your cartel bust. Did you steal it? No. Two murders of DEA agents have happened on my watch. Why do you think the cartel's killing your guys? It's the money. They're watching us. The only way to stop the cartel is to find out who stole the money. It could be someone on my team. One of my own people. Some of us are getting paid. The rest of us are just getting dead. Cartel's got your wife and kid. I'm sorry. Tell John to come for you. Johnny! Please don't find me! I'm gonna destroy them. Is this over? No. Yes! No. No. No.